Aguascalientes, progreso para todos, Secretaría de la Juventud, Giro, 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 Giro. Es la tierra de la gente buena con sus logros, el eslogan se ha cumplido con progreso para todos. De todos modos con la fe se sigue en lucha, todos trabajando. Se llevó a cabo por quinta ocasión el Hip Hop vs Rocks en Aguascalientes en la isla San Marcos, con una asistencia de más de 4.000 jóvenes, consolidando al Estado como una de las plazas más importantes a nivel nacional en este género y reuniendo a un sector de jóvenes que antes estaba desprotegido. Se contó con la presencia de artistas locales, nacionales e internacionales, como Tanque One y Tabernario, Danger, Acapella de Venezuela y Onix de Nueva York, con la conducción de Mauricio Hernández. El objetivo del evento es el involucrar a los jóvenes en un ambiente sano a través de la música. Para los accesos se solicitaron tres latas de atún por persona, mismas que serán donadas en las colonias más necesitadas. Una vez más, Gobierno del Estado realiza uno de los eventos más esperados por el sector joven, demostrando su interés por su bienestar. Juventud en progreso. Aguascalientes, progreso para todos, Secretaría de la Juventud, Giro. Es la tierra de la gente buena con sus logros, el eslogan se ha cumplido con progreso para todos. De todos modos, con la fe se sigue en lucha, todos trabajando aquí.